Pedro, ¿por qué creéis que se da en España esa asimilación, casi asimilación, de la idea izquierda con la idea de república hasta el punto de que son inseparables? No se puede ser de derechas y republicanos. ¿Por qué creéis que ocurre eso? Bueno, pues porque conviene también al consenso. La república es una palabra tabú y conviene al consenso, a los reaccionarios que pretenden volver a la Segunda República como la única república existente y a los que quieren también mantener lo que hay ahora como el coco, para asimilar a la república al desorden, al caos, a la quema de conventos, cuando la república en realidad es una forma de Estado. Una de las aportaciones más importantes de García Trevijano, en este sentido, fue definir la república por lo que es, no por lo que no es, como ausencia de monarquía, es lo que parece que viene ahora, sino como las instituciones, la acción humana para conseguir esa democracia formal de la que hablábamos antes, la garantía institucional de la democracia. Eso es la república. Y decir que, en consecuencia, que la república se refiere a unas reglas institucionales, son de izquierdas o de derechas, es como si yo te digo ahora que el parchís es de izquierdas y el ajedrez es de derechas. Pues eso carece de sentido alguno. Son reglas de juego, sistemas políticos que se caracterizan por su engranaje institucional. Y eso lo define positivamente García Trevijano por primera vez. Es la garantía institucional que consigue esa acción humana, que consigue llegar a la consecución de la separación de poderes en origen y al principio representativo. Eso es la república constitucional, que es la que nosotros defendemos, lo que nosotros defendemos. Pues por la experiencia histórica, tanto de la primera república, tanto como de la segunda. La primera, que realmente, aunque se llamó federal, no era un sistema federal como lo conocemos, como es Estados Unidos, o puede ser Suiza o Brasil. No, no. Es una federación de carácter prudoniano, de prudón, que es un poco, digamos, de origen anarquista. Los municipios son libres, según la utopía anarquista, y se van federando entre sí hasta que llegan a formar el Estado federal. Entonces, eso fue un galimatías. Y luego la segunda república tuvo graves defectos, porque los que la organizaron no tenían la base teórica que tenemos ahora. No sabían realmente lo que ahora sabemos que es una democracia. Aunque nos parezca increíble, cometieron una serie de defectos en la arquitectura institucional de la Constitución de 1971, que es que se ven a las claras. Simplemente, ya el tema de la representación también estaba muy afectado, porque también se hicieron listas al final, aunque no era tan grave porque los partidos no habían tomado las características que tienen ahora de grandes órganos estatales enormes. Todavía quedaban los rescoldos de la representación, digamos, decimonónica, que era por personas. Pero ahí ya empezaron a estropearla, en la propia república. Y, además, no había separación de poderes. El poder ejecutivo no era elegido directamente por los ciudadanos. Era un galimatías, realmente, para nombrar al presidente del gobierno, que lo nombraba el presidente de la república de acuerdo con el Congreso de los Diputados. Pero, claro, eso producía una serie de problemas que, al final, no había un ejecutivo fuerte que tuviera la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas de verdad, lo que dio lugar luego al problema de los golpes de Estado, y a mantener el orden público. Era un gobierno débil y, encima, también debilidades, asimismo, en la representación de las Cortes. Y luego tuvo una serie de problemas demagógicos, como es la definición de España como una república de trabajadores de todas clases, es demagogia. Porque puede haber alguien que ni siquiera sea un trabajador, ni siquiera de clase muy alta, como un banquero. No, no, es que había gente, y si el que no trabaja y está por ahí viviendo de lo que coge por el bosque, ya no es español. Eso es demagogia, son mentiras. Y luego, cierto sectarismo equivocado, por tomarse demasiado, con un enfoque muy extremo, el aspecto de la religión. Centrando, digamos, la institucionalización de una democracia en luchar contra la Iglesia Católica sin tener en cuenta que eran las creencias mayoritarias de la sociedad española. Entonces, hay que hacer una arquitectura institucional inteligente, no fomentar las luchas sectarias. Y eso engloba con lo que has dicho antes de los padres fundadores de Estados Unidos y la distinción entre la democracia como forma de gobierno y fundamento de gobierno. La democracia, como la entendieron cuando tú aludiste, es que decían que era una república constitucional y todavía se dice en Estados Unidos hoy algunos que ellos son una república constitucional y no una democracia, pero porque toman la democracia entendida como demagogia, como fundamento de gobierno. Es decir, que se puede votar todo hasta si va a llover. Eso es demagogia. La forma de gobierno y no el fundamento de gobierno es que la democracia es para lo que es, para elegir al jefe de gobierno y a los diputados. Y nada más. No es para que haya arcoíris ni idilios de color rosa. Eso es demagogia. Entonces, eso es por lo que dicen los americanos que fundaron, y todavía lo siguen diciendo, que ellos no, la democracia la rechazaban como demagogia. Pero luego Adams definió el sistema de Estados Unidos como democracia representativa. Lo definieron ya en origen. Ya para distinguirla de la demagogia o de la democracia como fundamento de gobierno, que es que gobierne el populacho, decía Adams. Y la diferencia que puso es, imaginaros que cuando en un pueblo del oeste, bueno, del oeste no había todavía, pero en un pueblo pequeño de ahí del sur, de los estados del sur, pillan a un cuatrero y entonces la democracia es que se lo juzgue al juez y se le aplica la ley. Perdón, la República Constitucional nuestra sería que la República de las Leyes, que lo juzgue el juez del distrito, con el sheriff allí. Y la democracia o demagogia es que lo linchen, porque el populacho quiere lincharlo la mayoría. Y entonces esa es la gran distinción. Hay que distinguir muy bien entre democracia como forma de gobierno y democracia material o democracia que es igualdad económica, como decían los socialistas. Los comunistas dicen que la democracia es la igualdad económica, democracia material. Por eso se llamaban repúblicas democráticas los regímenes socialistas. Porque se refieren a la democracia material, que todos ganemos igual, que todo el mundo tenga los mismos ingresos y riqueza. Eso no es democracia como forma de gobierno. Eso es democracia como fundamento de gobierno o democracia material. O demagogia, realmente, porque luego esa igualdad total es imposible. Es imposible. Solo es posible con una tiranía, realmente. Es imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!